Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, se lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo juego, chicos. Vamos a esculpir plastilina. Y hoy estoy aquí con el gatito Tom. ¡Wow! ¡Me encanta hacer figuras de plastilina! ¡Vamos a hacer a Plakintain! ¡Vamos a hacer unas bonitas figuras de plastilina! ¡Y hoy vamos a hacer a Frankenstein el monstruoso! ¡No! ¡Los ojos me han quedado estupendo! ¡¿Qué diabos estoy haciendo?! ¡No te voy a enterar! La verdad es que Tom nos está quedando bastante bien. ¡Esos ojos le vienen bastante bien! ¡Hasta el pelo de Frankenstein! ¡Hay que ponerle pelo! ¡Sí! ¡Le falta el pelo! ¡Tienes toda la razón, Tom! ¡Falta sus cicatrices! ¡No nos está quedando nada mal! ¡Tiene pinta de malvado! ¡Esto no lo veo! ¡Parece Frankenstein! ¡Pero le faltan cosas, chicos! ¡Me está quedando bastante chulo! ¡Vamos a darle con el spray, chicos! ¡Ah, cicatriz! ¡Hago bien! ¡El spray les hará las cicatrices y las sombras! ¡Me ha quedado genial! ¡Estupendo! ¡Me ha quedado bastante bien al final! ¡Vamos a ver con esta figura qué tal nos queda! ¡Vamos con la segunda figura, chicos! ¡Nos da una pista de que la chica que estamos haciendo está un poco loca! ¡Me encanta ponerle el spray metido a esto para hacer el ojo! ¡Es genial! ¡La chica, como vemos, le hemos hecho los ojos! ¡Tiene cara de mala! ¡Tiene cara de mala! ¡Tiene cara de mala! ¡Soy todo un artista, chicos! ¡¿Quién hay mejor que yo?! ¡Pues nadie! ¡Soy el mejor escultor de trastillera del mundo! ¡Parece que tiene un antifaz! ¡Debemos darle con el spray, chicos! ¡Para hacer el antifaz! ¡Ah, no! ¡Tengo miedo! ¡Oye, que es una mujer muy loca! ¡Bien! ¡Ha quedado bastante chulo! Ay, 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 es una mujer Chicos, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¡Ah! ¡No! ¡Es Harley Quinn! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estamos esculpiendo! ¡Estamos esculpiendo! ¡A Harley Quinn! ¡Es la novia del Joker! ¡Qué miedo! ¡Tom! ¡Es la novia del Joker! ¡Se ha quedado un Harley Quinn! ¡Ahora tenemos que hacer al niño Drácula! ¡Ese es el niño Drácula! ¡Ahora tendremos que hacer a ese niño vampiro! ¡Vamos a hacerle los colmillos, chicos! ¡Y hacemos también los ojos! ¡Fijaos en los ojos! ¡Los ojos los tienen muy sesgados! ¡Tenemos que hacer unos dientes de vampiro! ¡Que chupen sangre y sangre y sangre y sangre! ¡Y le damos unos ojos también que vampiro! ¡Igual podemos poner atajos! ¡Los ojos tienen que ser muy profundos, chicos! ¡Tiene que dar sensación de miedo! ¡Bien! ¡Han quedado estupendos! ¡Sabes una cosa, Kat! ¡Hace te critiqué, pero cada vez lo estás haciendo mejor! ¡Estás esculpiendo muy bien con la plastilina! ¡Vamos a moldar la plastilina, chicos! ¡Con el palito vamos pasando poquito a poco para moldar la plastilina! ¡Genial! ¡Ese pelo es fantástico para ese vampiro! ¡Le va a quedar estupendo! ¡Ese pelo! ¡Tenemos que darle toques, Tom! ¡Vamos! ¡Esto te lo dejo para ti! ¡Seguro que lo haces muy bien! ¡Debemos esculpir el pelo, chicos! ¡Debemos hacerle las señas de identidad y esos huevos que hay por ahí que quedan bastante bien! ¡Genial, Tom! ¡Genial! ¡Le estás dando forma al pelo! ¡Estupendo! ¡Guau! 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 ¡Qué bien está quedando! ¡Qué bien está quedando! ¡Tom! ¡Pero el niño de la foto no tenía tanto pelo! ¡No nos está quedando nada bien! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre, Dios mío! ¡Le está encantando cómo estás esculpiendo poco a poco el pelo! ¡Le estás haciendo la forma justa! ¡Genial! ¡Pero si parece una señora en vez de un vampiro! ¡¿Qué es esto, Tom?! ¡¿Qué has hecho aquí?! ¡Vaya desastre, chicos! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre para imaginarnos la sangre! ¡Ese vampiro quedará magnífico! ¡Tom! ¡Lo has hecho mal! ¡Esto no es un niño vampiro! ¡Fijaos qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Ya tiene pintado vampiro! ¡Es un vampiro chupasangre! ¡Pero si no tiene ni colmillos! ¡¿Qué vampiro es este?! ¡¿Qué vampiro chupasangre es esto, Tom?! ¡Ah, qué miedo! ¡Escuje bien los ojos para que vea mucho miedo! ¡No nos ha quedado nada bien, chicos! ¡Lo siento, pero este no me ha quedado muy mal! ¡No está mal, pero no se nos está mejor segura! ¡Bueno, vamos a pasar al siguiente! ¡Vamos a dejar un aceptable! ¡Aceptable, Tom! ¡Aceptable y poco más, eh! ¡Tenemos que hacer una linda princesa! ¡Una niñita, otra niñita! ¡Genial! ¡Sí! ¡Vamos con esta niña! ¡Tenemos que hacer el cuadro, chicos! ¡Debemos hacerlo igual que en ese cuadro, chicos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerle los ojos! ¡Vemos que es una niña muy alegre! ¡Qué ojos más bonitos le hemos hecho! ¡Los deja, mami! ¡Déjame a hacerle la boca! ¡Bien! ¡Los ojos me han quedado bastante altones! ¡La niña está muy feliz! ¡Está quedando genial, Adalir! ¡Qué guapo me está quedando, tío mío! ¡Eso es, Tom! ¡Hay que hacerle la cara de felicidad! ¡Genial! ¡Oh, qué bonito! ¡Se parece muchísimo! ¡Vamos a hacerle una niña espectacular! ¡Perfecto! ¡La boca ha quedado bastante bien! ¡Está contenta la niña! ¡Se le ve feliz! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Lo puedo hacer, chicos! ¡Hay que meter en base! ¡Podemos hacerle esta niña estupenda! ¡Con el pelo parece bastante! ¡Se parece! ¡Se parece bastante, sí! ¡Faltan los coloretes! ¡Faltan los coloretes! ¡Faltan los coloretes, Tom! ¡Pásale el spray! ¡Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Bien! ¡Con ese spray ha quedado estupendo! ¡Sí! ¡Me ha quedado muy guapa! ¡No nos ha quedado nada mal, Tom! ¡Somos unos grandes que hacemos lo todo genial! ¡Vamos a hacer a este bandido, chicos! ¡Tendremos que hacerle el antifaz y ponerle sombrero! ¡Debemos de hacer a este bandido! ¡Tenemos que hacer al sogo! ¡Los ojos tienen que ser de bandido, chicos! ¡No pueden ser muy grandes! ¡Tamaño más o menos pequeñitos! ¡Vamos a hacerle los ojos! ¡Luego le pondremos el antifaz y el sombrero negro! ¡Quedará churísimo! ¡La nariz así un poquito ancha! ¡Y la boca así también! ¡Sí, pequeñita! ¡No puede ser muy grande, chicos! ¡Este me está quedando bastante mal! ¡Solo estamos haciendo bien, joven! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Pero qué has hecho, Tom! ¡Mirá cómo ha quedado esa cara! ¡Está de fondo! ¡Está quedado de fondo, Tom! ¡Madre mía, qué desastre estamos haciendo! ¡Qué desastre! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Vamos a ponerle el spray, chicos! ¡El antifaz! ¡Ahora estamos haciendo el antifaz! ¡Vamos con el antifaz! ¡Vamos con el antifaz! ¡Poco a poco! ¡Pasito, pasito! ¡Bien! ¡Bueno, el antifaz no ha quedado nada mal, Tom! ¡Ahora el sombrero! ¡Macífico! ¡Pero la cara está totalmente de fome! ¡Pero con el sombrero lo tapamos! ¡Meno mal! ¡Los ojos! ¡Las orejas! ¡Parece que sí! ¡Sí! ¡Las orejas! ¡Y terminado! ¡Ha quedado bastante bien! ¡Vamos a hacer un cíclope! ¡Y por último tendremos que hacer un malvado cíclope! ¡Sólo tiene un ojo! ¡Un cíclope no tendría que ser nada complicado! ¡Debería ser bastante fácil, Tom! ¡Es un alien del área 51! ¡Tenemos que hacerle un uniojo! ¡Date cuenta que el cíclope solo tiene un ojo! ¡Y es un alien del área 51! ¡Tendremos que hacerle muchas arrugas de malvado! ¡Madre mía! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Este seguro que no sale bien! ¡Porque con el desastre que hacemos! ¡Como quedará muy feo! ¡No va a quedar estupendo! ¡Madre mía! ¡Está quedando muy deforme, chicos! ¡Eso no está quedando nada bien! ¡Madre mía! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡A su paso! ¡Le falta el comillo! ¡Le falta el comillo, chicos! ¡Le pondremos la máscara y le pasaremos el espal! ¡A ver cómo nos queda! ¡Vamos a pintarle la zona del ojo y la boca! ¡Le pasamos el espal por la boca! ¡No se quedó estupendo! ¡Y falta el comillo! ¡Falta el comillo y hemos terminado! ¡Hemos terminado, chicos! ¡Hemos completado todas las figuras! ¡El gatito otor no ha hecho genial! ¡Lo hemos hecho estupendo! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!